Especies en peligro de extinción, poblaciones sufriendo cada vez más diversas enfermedades respiratorias. En muchos países se están viviendo inundaciones, sequías en otros. Y todo esto debido al problema del calentamiento global, al cual desde el punto de vista cristiano no se le ha querido prestar mucha atención. Esto solamente lo han hecho instituciones seculares en su mayoría y muy pocas iglesias se han pronunciado. Quédate con nosotros en Reflexionando que este tema estará interesante. En la traducción lenguaje actual dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Un solo pasaje bíblico podría también estar sujeto a dos interpretaciones. Vamos a ver. Génesis 1.28 En esta parte donde dice sojuzgarla es donde vamos a estar poniéndole atención. En la Biblia Dios habla hoy, dice, Un solo pasaje bíblico está sujeto a dos tipos de interpretaciones. Vamos a ver. El primer grupo puede verlo como que si Dios dijo domínenlo, explótenlo, saquenlo, aprovechense, lucrense. Así lo ven muchos y existen tres formas de combustible fósiles, carbón, petróleo y gas. Los estamos consumiendo a un ritmo millones de veces más rápido de lo que se formaron. El segundo grupo interpreta ese mismo texto como administren sabiamente la tierra, custodien los recursos, sean responsables, protejan la tierra, defiéndanla. Entonces hay un grupo que pretende agarrar este pasaje para decir Dios mismo dijo hagamos con la tierra lo que nosotros quisiéramos. Y el segundo grupo dijo no, señores, la tierra tiene que ser administrada sabiamente. Sin embargo, vemos que han habido muchas guerras, muchas situaciones de conflictos, todas estas porque buscan dominar a otras naciones y aprovecharse de los recursos de esas naciones. Como dije anteriormente, necesitamos petróleo, gas y carbón y también de las llamadas tierras raras, que es algo de lo cual se ha estado hablando últimamente, que es donde se aprovecha para el desarrollo de la tecnología y todas estas otras cosas. Estas situaciones de guerras, de conflictos, tienen mucho que ver con la explotación de los minerales, con la explotación del gas, con la explotación del oro, del diamante y de muchos otros metales. De tal manera que vemos nosotros ese tipo de acciones que se han tenido en la tierra y que después esto ha traído también sus consecuencias, que ha sido parte del dominio y las guerras. La tala de árboles, la explotación de la industria maderera, que ha hecho y que ha traído tantos problemas en el cambio de clima, en el asunto del calentamiento global. Todas estas cosas han sido causas que han generado muchas otras situaciones en el mundo. También ha habido en esto de la deforestación una situación irresponsable porque están buscando cómo ganar más dinero en la industria maderera y esto trae un efecto secundario no solamente en la fauna, sino también en la flora. Y muchos animales mueven. Hoy estamos viendo nosotros muchos grupos étnicos moverse porque les han venido a quitar parte de sus territorios, especialmente en el Brasil. Vemos cómo se ha venido desarrollando la tala de árboles, lo que llamaríamos nosotros esos pulmones en América Latina y también cómo ha venido teniendo efecto sobre la Amazona. Entonces el primer grupo dice, bueno, nosotros podemos hacer con la tierra lo que nosotros querramos. El segundo grupo dice, no, nosotros tenemos que ser buenos administradores de la tierra. Pero hay un tercer grupo que pareciera que no le pone atención absolutamente a nada y de lo que se trata es simplemente de consumir, 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 porque nos manipulan para que nosotros estemos consumiendo. Entonces nos convertimos en eso en personas que compramos y votamos, compramos y votamos, compramos y votamos y no tenemos conciencia de lo que está sucediendo en todo el mundo. Estamos programados para consumir en cada época del año, en cada estación del año, en cada fiesta nacional, en los días que nos han impuesto Black Friday, Memorial Day, el Cyber Monday, la Navidad, Acción de Gracias. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros el lunes cibernético? ¿Qué hacemos nosotros? Consumir, consumir, consumir y consumir. Ahora, el otro problema es, ¿qué hacemos con los desechos? Como somos una sociedad de consumo, estamos entrenados para comprar y votar, comprar y votar. Y la industria misma se encarga de hacer que los equipos tengan cierto periodo de vida para que los deseches y vuelvas a comprar otros. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con todos esos desechos? Como vemos nosotros ahí, es un asunto de votar nuevamente y los desechos son cada vez mayores. Votamos y votamos y los países más poderosos pagan millones de dólares para que su basura sea aceptada en otros lugares. Si bien nos dijeron que tendríamos que sojuzgar, gobernar la tierra, si bien es cierto eso dijo, llenar la tierra y sojuzgarla, se refería a administrar sabiamente los recursos que Dios nos ha dado, a custodiar esos recursos, a ser responsables con esos recursos, a defender esos recursos. Pero, ¿qué pasa? Hoy se habla entonces de cambio climático, crisis climática, emergencia climática, que no hay que confundir estos términos con calentamiento global. Sabemos nosotros que los cambios climáticos siempre han estado presentes a través de todas las eras de la tierra y a lo mejor estamos entrando a una nueva. Pero el calentamiento global es otra cosa. El calentamiento global ya es producto de nosotros como humanidad. Las emisiones de los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, los gases se han venido multiplicando desde la revolución industrial y las consecuencias son cada vez más desastrosas, son cada vez más preocupantes debido a tantas enfermedades que se han venido desarrollando y a los cambios que se han venido generando en el mundo entero. Ahora bien, aunque en este tema no se está profundizando totalmente, pero esto nos va a ayudar para reflexionar un poco. Tenemos, podemos tener dos posturas. Una, basada en la ignorancia que tenemos del tema. Nosotros podemos decir, bueno, yo ignoro, yo no sé nada, que sean otros los que se encarguen de esa situación y podamos acudir a textos apocalípticos como 1 Pedro 4, 7, cuando la escritura dice más el fin de todas las cosas se acerca. Entonces los hermanos dicen, no, de todas maneras este mundo se va a acabar, ya se está terminando y nosotros estamos pensando en nosotros mismos, bueno, puede ser que ya a cierto tiempo ya me muera, el problema le va a quedar a otros. Eso es una manera acomodada y equivocada de pensar. Como también hay otras posturas, la indiferencia basada en la resignación y decir, bueno, no importa lo que pase, Dios está en control, Dios sabe todo. Y nosotros, los cristianos evangélicos, no queremos meter la mano absolutamente en nada de esto, porque decimos que de eso se encarguen otros, que de eso se encarguen los expertos. Entonces nosotros usamos la Biblia para unas cosas, pero para otras pareciera que no. En este caso, en esta segunda postura acomodada, algunos, su texto favorito es segunda de Pedro 3, 13, que dice, pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces decimos, ah, ese es mi texto favorito, porque de todas maneras esta tierra va a pasar y el Señor nos va a dar una tierra nueva. Yo he hablado con mucha gente sobre estos temas y lo que nos hacen es darnos ese tipo de argumentos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Mis amados y mis amadas hermanas, esto es complejo, Pero en primer lugar, los cristianos tenemos que tomar conciencia sin caer en las teorías de la conspiración, sino siendo responsables con nuestro diario vivir, con nuestro planeta. El problema aquí es, no se trata de poner una tirita sobre las heridas cuando sabemos que la enfermedad es mucho mayor. La situación es complicada, la situación es compleja. Por ejemplo, lo que está pasando en el Amazonas, con el calentamiento también, el otro problema, el calentamiento de los polos, son situaciones difíciles. Entonces, a nivel personal, ¿qué pudiéramos nosotros hacer? Lo que tendríamos que hacer es tomar conciencia de lo grande que es este problema. Somos mayordomos de la tierra, nos ha sido dada a nosotros para cuidarla, no para dañarla. Estamos llamados a usar sabiamente los recursos naturales que Dios nos ha dado. Pero por otro lado, la situación es complicada, es compleja, porque hay países desarrollados que están envueltos en la búsqueda del dinero sin importarles el impacto ecológico. Hablamos de tomar conciencia, de educar a nuestros hijos, de conversar con ellos sobre esto. Y sobre cuántas personas nosotros tengamos la oportunidad de hablar con ellos, pues hablar. Nosotros mismos debemos de educarnos más y ojalá participar en seminarios, talleres sobre este gran problema que tenemos en los hombros de toda la humanidad. Como iglesia no podemos ser indiferentes. Podemos desarrollar a nivel personal o a nivel de iglesia también programas en los que puedan participar miembros de nuestra iglesia, programas donde vaya el grupo reeducándose y hasta nuestros hijos reeducándose de tal manera que ellos vean la seriedad del asunto. Nos educamos nosotros, educamos también a nuestros hijos para cambiar nuestra conducta y nuestra indiferencia a la situación mundial. Informar a la gente de la iglesia los daños que se hacen a una nación y al mundo entero. No estamos tratando de caer en movimientos radicalistas ni ambientalistas, estamos tratando de cómo iglesia hacer conciencia. Se requiere, como repito, charlas, seminarios, proyecciones de películas, formar parte en el trabajo comunitario. Todo esto sé que lleva tiempo, pero es necesario comenzar a tomar conciencia sobre el cuidado de cada uno que debemos de tener con relación a nuestro planeta. Eso va a ser un testimonio de fe. No se trata como hacen algunas iglesias, simplemente nos vamos a retirar o simplemente vamos a ir de paseo. No, se trata de toma de conciencia, que no es un asunto fácil, es un asunto donde nosotros estamos llamados a reciclar, a saber y a cambiar nuestros hábitos. Nuestros hábitos de consumo, los hábitos que nosotros hemos venido desarrollando. Compro lo que no necesito y si ya no me gusta lo voto. Y así sí, el consumismo ha hecho de mí una víctima más. Entonces se trata de cambiar. Nosotros como cristianos estamos llamados a cambiar nuestros hábitos. Si nosotros no los cambiamos, entonces qué herencia le vamos a dar a nuestros hijos si no nos reeducamos. Entonces, qué es lo que van a heredar ellos, nuestros nietos, que van a heredar las otras generaciones. Por eso es necesario hacer una relectura de la Biblia sobre nuestra responsabilidad como iglesia. Lo que el mundo realmente necesita es que nosotros también demos el ejemplo. Hay algo muy serio que podemos nosotros pensar. Es como dice el Éxodo 23.10 al 11. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, más el séptimo año la dejarás libre. O sea, dejarás que la tierra descanse. Y durante ese periodo, periodo bueno, van a comer también mientras está descansando la tierra los pobres de tu pueblo. Así que se está pensando en la tierra y se está pensando en la gente más necesitada. Esto lo digo para que pensemos seriamente, pero debido a la comercialización del mundo, a la guerra comercial que ahora se tiene, la gente ya no piensa en que la tierra descanse y mucho menos que los pobres puedan tener lo que ella da. Tenemos que pensar seriamente. Seriamente. Mientras unos están predicando cómo tener dinero y ser exitosos, porque esta es la parte difícil, esta es la parte triste, esta es la parte dura que debemos de ver, que de lo que se trata no es de ser egoísta ni de ser el tipo de persona individualista. Dios me bendice a mí. Yo quiero que Dios derrame su bendición sobre mí y los demás no me importan. No se trata de eso. De lo que se trata es de ser responsables con lo que Dios nos ha dado. De lo contrario, vamos a sufrir toda la humanidad las consecuencias. Amados hermanos, amadas hermanas, las iglesias están trabajando por desarrollar un individualismo. Dios te va a bendecir a ti. Ven aquí, yo voy a orar por ti. Cuando se trata de pensar, como la Biblia dice, en los más necesitados, en que no sufran ese impacto ecológico, que no sufran toda esa situación que se viene con los tornados, con los tsunamis, con estas tormentas gigantescas, con el calentamiento en los polos y toda la cosa que está sucediendo en el mundo, que sabemos que es compleja. Pero nosotros podemos comenzar a crear conciencia en las demás personas. A mí me gustaría saber qué piensas tú sobre esta situación. Y sería bueno que colocaras en la caja de los comentarios por qué muchas veces huimos a tocar este tema en las iglesias. Preferimos espiritualizar todo, pero no tomar en cuenta hasta lo que hacemos con nuestras fiestas, la cantidad de basura que botamos. ¿Crees que este tema debe ser enseñado en la iglesia? ¿Crees que lo mejor sería no profundizar y seguir ignorando que el problema existe? Sería bueno que comentaras. ¿Sabías que la industria, la gran industria destructora en el mundo, muchas veces tapa la boca a los predicadores con buenas ofrendas para que estos temas no se toquen? Dime qué piensas. ¿O crees que es mejor seguir guardando silencio?